Escuche, durante la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe que se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, su presidente Alejandro Moreno Cárdenas destacó la necesidad de que los organismos políticos defiendan la democracia de los autoritarismos. El mundo ha cambiado, los partidos políticos tienen que cambiar. Hoy necesitamos partidos políticos abiertos, que tengan formación y capacitación política, sí, pero partidos políticos modernos, tecnológicos, digitales, que conozcan todos los temas.